Ey, 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 Ochi Records, otra alabas cañón. Oye, los nombres, a tú te los arro, piñe como a pecao de fuga y reggaetón. Cómo te creías cosas, mami, porque no te caes atrás, haciéndote las divas, y ahora lo que no te la traes hasta atrás. Ahora me estás quemando el telefonito, y mi tiempo contigo lo acuerde a poquitito. A ti no te miro más, que era todo Cuba. A ti no te miro más, que era todo enreo. Tengo mi cara, tengo mi pieza, no estoy necesitado, a mí no me ames más, no te lo mía ganas pasad. A ti no te miro más, que era todo Cuba. A ti no te miro más, que era todo enreo. Tengo mi cara, tengo mi pieza, no te necesitado, a mí no me ames más, no te lo mía ganas pasad. Ya ya son que. Esto es mi tarjeto, Ya tengo mis pies, ya tengo mis ganas Mami, no me amas que te juego, eh Mami, no me amas que te juego la mamá Todavía tengo toda la rapasajita Échate para allá porque yo no quiero nada Mami, no me amas que te juego Mami, no me amas que te juego la mamá ¿Cómo te creías cosas, mami? ¿Por qué no te caes atrás? Haciéndote la diva que yo la veo Cajando la talla hasta atrás Ahora me estás quemando el telefonito Mi tiempo contigo que tú eres poquitín Oh, 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 oh A ti no te miro más Que eras todo jugado A ti no te miro más Que eras todo jugado Tengo mi cara, tengo mis piezas Te estoy necesito Mami, no me amas, hermano Tengo mis ganas pasado Ya tú conoces los fiñegos Me pego toda la zona, ok Así que me hace falta quedarte Pa' la luna que yo estoy pa' play Oye, 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 por eso, por eso Como tú, 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 como yo, viene Cómo no te oes más Tú sabes que yo soy lo que más suena No me lo invito con todo una luna Y yo, si tu envidia son A ti lo que te cogió la banda Otra bala pa' en cañón Tú sabes lo que te toma pegado que por qué regueto A ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jugado, a ti no te miro más, que eras todo jug Videos de la bolitao. Deja bolitao, deja bolitao. Deja bolitao. Deja bolitao. Deja bolitao. Se lo oligan que n u noo juro, que estoy pegado. Ligao, según dos. Y dale bumbito, estoy tranquilo. Ahora que andamos la cranza con los industriales. En el jumbo, los yankees. Iron pro. Jay, Jay. Mochi Records. NVA.